La orina tendría que subir por los ureteros, por ambos ureteros. Pero eso es muy difícil que ocurra. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo, hay una válvula ureterovesical y es importante saber lo que es la válvula ureterovesical. ¿Por qué? Porque acá esto produce muchos problemas. Primer punto, la válvula ureterovesical tiene esta característica. Voy a hacer un dibujo. No soy bueno, pero bueno. Lo primero, lo más importante de la válvula vesical es lo siguiente, es que el uretero entra en forma tangencial en la mucosa vesical, o en la pared vesical. Esto hace que cuando la vejiga se distiende, esto, esta parte de la vejiga, como viene en torno a tangencial, esto que es la mucosa, tiende a subir. ¿Entienden? Como es tangencial sube, entonces disminuye el tamaño, la luz ureteral, y eso hace una obstrucción a nivel ureteral. Es decir, básicamente, cuanto más sube la presión, en teoría, es más difícil que pase la orina. Eso es lo primero que uno tiene que saber, pero obviamente no es lo más importante. Pero este es un mecanismo antirreflujo, más que nada. Pero después está el mecanismo fisiológico antirreflujo, que es que consta de un anillo superficial, un anillo profundo, un anillo de Waldir, y una zona endodermia, que es básicamente la musculatura de la vejiga y todas esas cosas. Y básicamente, todos estos mecanismos se traducen, porque en el polvo ustedes van a ver mucha teoría, que es importante saberlo, pero todo este mecanismo, yo creo que les quiero explicar bien para que vayan entendiendo, todo se traduce en esto. Básicamente, la luz ureteral, los músculos que están acá, que vamos a hacer un ureter largo para entenderlo, los músculos de la capa media principalmente, normalmente están en la parte media del ureter, van en esta dirección, las fibras musculares, van en esta dirección, ¿estamos? Al llegar aquí, al llegar a la parte triste, los músculos empiezan a tirarse así. ¿Me entienden? Empiezan a hacerse más longitudinales que transversales. ¿Me entienden? Entonces, acá voy a intentar, es difícil dibujar esto, porque realmente yo no soy dibujante, y menos todavía en una computadora, eso hace que el anillo, voy a intentar hacer algo medio tridimensional, que los anillos empiecen a tirar para este lado, de este lado, y del otro lado comienzan a ir así. ¿Me entienden? Básicamente, y hay unos anillos intermedios que quedan acá, pero hay una especie de fibra, que hace que todos los anillos terminen yendo de un lado al otro. Esto es más que nada el anillo superficial. ¿Qué hace esto? Hace que cuando haya la contracción vesical, que es por el detrusor para poder liberar la orina, estos músculos se estiran, y al estirar hace esto. Tira la cúpula vesical, lo tira, la uretera al maquinar lo tira para abajo, entonces hace que ayuda a que cierre la vía urinaria, o el ureter, el ureter distal maquinar. Eso hace que el reflujo sea mucho más difícil. Pero después, este no es el único mecanismo, este es uno. Después hay otra cosa importante, que es el tríono profundo, que está formado por el anillo de Gualdella, o dicho de otra forma, con el... Perdí el nombre. El tríono vesical. Perdí el nombre. Sí, tríono vesical. Se me hizo una especie de laguna mental, que ya me está pasando cada vez más, me está empezando a preocupar, chico. El tríono vesical está formado por los dos meatores ureterales y el verumontano. ¿Por qué es importante esto? Porque el tríono profundo, acá lo hacen, hacen esto, esto hace que yo les dije, que sale para acá, no va, no va y quedan acá. Hacen y van hasta esta porción, a esto van. Estos hacen lo mismo. Y los internos hacen esto y se juntan con el helado médico. Entonces, cuando hay una contracción de la musculatura de la vejiga, eso hace, estas fibras actúan y hacen, no solamente que cierre esto, sino que este, el meatoreteral va para acá, este otro meatoreteral va para acá y van cerrados. Encima, se queda todo comprimido en este triángulo vesical, o tríono vesical. Todo queda comprimido. Eso hace, y es difícil escribirle y dibujarle, ¿verdad? Porque no, no cosa, pero le explico. Eso hace que cuando, vamos a suponer acá, esto sería más de perfil. cuando vos tenés relajado la vejiga, voy a intentar mejorar esto. Cuando vos tenés relajado la vejiga está así, pero cuando vos tenés comprimido, comprimiendo la vejiga, o haciendo el refuerzo para orinar, estos ureteres terminan acá. y esto viene acá, se queda mucho más pequeño, mucho más chico y mucho más difícil de atravesarlo. Aparte, la musculatura del tríono vesical es mucho más gruesa que el resto de la vejiga y ni hablar que el resto del ureter. Estos son básicamente el mecanismo de reflujo vesico ureteral. ¿Por qué el mecanismo de reflujo vesico ureteral? Porque justamente orina contenida en el ureter tiende a infectarse, obviamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchísimas patologías afectan esta zona de la vejiga. Al afectar esta zona de la vejiga, todas las patologías que afecten esto pueden producir un reflujo vesico ureteral y complicar un poquito las cosas. O pueden o incluso tapar el meato ureteral o directamente dejarlo impermeable. También muchos procedimientos y ya vamos a hablar de eso, muchos procedimientos pueden lesionar este mecanismo por el cual hacer que haya un reflujo vesico ureteral. Ese es el gran problema de reflujo vesico ureteral. Después está toda la teoría, todo lo que van a leer, que las causas son muchas. La principal causa de lesión a nivel del trígono vesical es básicamente la prostatectomía, la adenomectomía y la prostatectomía. ¿Por qué? Porque vos o por vía endoscópica, que todavía nosotros no hablamos mucho de eso, obviamente, ya lo vamos a hablar en su momento, o por vía abierta nosotros podemos lesionar y normalmente se lesiona esta zona. Lo deja más débil y por eso tiene más predisposición a tener reflujo vesico ureteral. Ahora, hay otros mecanismos, obviamente, los mecanismos congénitos. Hay el reflujo vesico ureteral congénico que no es diatrogénico, es congénico, no tiene nada que ver. Hay otras patologías como el ureterocele, que básicamente el ureterocele es una bolsa que aparece acá a nivel del ureter que hace que la orina en vez de salir a la vejiga queda contenida en una bolsa accesoria prácticamente del ureter que hace que el mecanismo de continencia sea mucho menos efectivo, por lo cual la orina vuelve al ureter y lo único que produce es reflujo básicamente uronefrosis y infecciones urinarias a repetición. Tratamiento de esto normalmente puede ser dependiendo de la causa puede ser quirúrgico o si no puede ser incluso readecuación de la orina del paciente y hay algunos medicamentos que no son muy útiles que pueden ser utilizados que no vamos a hablar mucho de eso porque realmente es muy científico o mejor dicho muy especialista ya. Rápidamente reflujo básico ureteral después está la teoría que es más que me gustaría que lo lean es decir lo tienen que leer y vamos directamente a a lo que me interesa que es que va a ser esto ya lo oímos esto ya está denme dos segundos uy perdí un poquito ahí está no lesiones no es lo que estoy buscando dos segundos chicos me quedo salgo un poquito porque porque me estoy es como que me tengo muchas cosas abiertas entonces se me complica para ver ahí vamos a ver si consigo ahí vamos voy a intentar ponerla ahí justito así me imaginé que iba a ser así vamos a lo importante que es urolitiasis litiasis urinaria ¿qué me pueden decir ustedes de la litiasis urinaria? estoy compartiendo ¿no? ¿me equivoco? voy a abrir esto ¿qué saben de litiasis urinaria? ¿alguien me puede decir? o vamos directamente a la práctica porque la teoría es muy linda pero la práctica es mucho más divertida yo de repente digo divertida porque yo soy urologo y me encantan las piedras pero por ahí a ustedes no les están divertidos bueno empecemos viene un paciente a la guardia de ustedes a las 8 de la mañana paciente de 52 años con cólico renal ¿qué hacemos? ¿qué hacemos chico? dale un aines le das un aines le das un analgésico bueno ¿qué aines le daría Mateus? somos médicos ya utiliza uno acuérdense que la utiliza biclofenas ¿de cuánto? ahí ya me pegaste 75 miligramos puedes utilizar lo que viene las ampollas de 75 miligramos intramuscular no más empezás con intramuscular primer punto vos puedes utilizar aines vía oral en un paciente que te dice te refiere a tener cólicos renales a repetición está bien por ejemplo un biclofenal que puede ser de 50 o de 75 y hasta de 100 miligramos puedes utilizarlo pero si el paciente ya fue a la guardia y vos le das una pastillita te van a mirar con una cara y esto es práctica chico porque en teoría le puedes dar y está bien que le de pero nadie se va a ir a tu guardia para que vos les de una pastillita se van porque necesitan que le trates chico no estoy leyendo el chat así que hable así que te recomiendo un 75 miligramos cada dos no normalmente con un biclofenac cada 24 horas funciona perfecto porque es intramuscular es mucho más fuerte le darían otra cosa profe ya no podría ya no podría poner un acceso con un suero en un suero ya por la dipirona algunas cosas así porque puedes puedes claro porque ya empiezan a estimular para que se mueva a posible piedra no es verdad puedes hacerlo sin ningún problema a ver cuando vos le pones una vía en una guardia a un paciente ¿cuál es tu objetivo? ¿hidratarla al paciente? ¿cómo? ¿cuál es tu objetivo al ponerle una vía a un paciente en la guardia ¿por qué le pondrías una vía? para ponerle medicamentos no escuché no discúlpame no te escuché bien para ponerle medicamentos bien sí perfecto ese es el objetivo está bien lo que dice normalmente con un intramuscular el paciente en 10-15 minutos ya mejora el dolor el cólico renal por lo cual es muy relativo eso porque a ver cómo les explico esto es bien de guardia y es bien práctico si ustedes ven un paciente que viene con un cólico renal pero el paciente pero ves que el dolor todavía y esto es esto es la vida chicos ven que el paciente tolera bien todavía el dolor si viene y dice ah vos sabes que doctor me está doliendo la espalda hace bastante y hice esto hice esto y vos sabes que no me pasa ahí ustedes le pueden poner un diclofenac intramuscular normalmente con otras medicaciones que ustedes me van a decir intramuscular y funciona bien y les va a funcionar 24-48 horas le van a sacar del apuro en media hora el paciente se va a su casa feliz porque le trataste bien le dice te ama y está bien otra cosa es un paciente que viene traído por los familiares el paciente se revuelca de dolor ¿me entiendes? y el paciente ya le ve mal y esto es ojo nomás chicos no es no hay ningún librito que les va a decir hagan esto eso es ojos clínicos ustedes ven que el paciente no te gusta como está ahí utilicen la vía y la vía no es pongan una vía una vía periférica le ponen un suerito a lo menor posible y por ahí le pasan un diclofenac y otra medicación que ya ustedes me van a decir y le tienen ahí hasta que le pase cuando el paciente tiene un dolor bastante importante ¿por qué? porque a ver como les explico cuando ustedes ven que un diclofenac intramuscular va a funcionar ustedes le dan eso y con eso el paciente se va tranquilo pero cuando ustedes no están seguros de que su diclofenac le va a funcionar pongan una vía no porque le tienen que hidratar porque realmente no le tienen que hidratar al paciente al contrario cuanto menos le hidratan mejor cuanto menos le hidratan mejor sino porque ustedes no están seguros que va a funcionar la vía que va a funcionar el diclofenac entonces si no funciona el diclofenac ustedes van a tener que meterle otra cosa van a tener que ponerle un paralelo diclofenac van a tener que meterle un ketorolac un iorrelajante un montón de otras cosas pueden darle ¿me entiendes? pero cuando ustedes no ven que va a funcionar y mucho más todavía si piensan que si no funciona van a tener que internarlo ahí las cosas ahí las cosas cambian ¿me entienden? básicamente la idea de ponerle una vía tiene que ver mucho que ver con la capacidad que ustedes tengan de darse cuenta de que el paciente puede necesitar más medicación viando venosa obviamente obviamente que la viando venosa es mucho más efectiva ¿por qué? porque te trata te calma en cinco minutos aproximadamente pero ya implica ya es un trabajo mucho más grande en un diclofenac por ahí es mucho más fácil de ponerlo si si no está necesario si ven que el paciente va a andar bien con eso y es ojo clínico no hay otra bueno bueno le dan un diclofenac yo le daría un diclofenac intramuscular 75 miligramos una sola dosis le mando a su casa y les digo mira si te sigue doliendo después ya esto te va a durar 24, 48 horas si te empieza a oler apenas te empieza a oler empieza a tomar diclofenac 75 miligramos cada 12 horas y acete estos estudios ahora vamos a hablar de los estudios ahora si le van a aplicar un diclofenac ¿qué más le podrían poner en ese diclofenac para que le ayude? acuérdense ¿qué ustedes están pensando? ¿ustedes están pensando que hay una piedra que está dando vuelta? ¿qué le está golpeando el riñón la vejiga el uretero donde ustedes quieran y le está inflamando ustedes le dieron ya un analgésico ¿y qué más le pueden dar? no me digan iosina porque le estoy inflamando ¿cómo? un antiinflamatorio igual chicos conmigo es antiinflamatorio analgésico listo está bien no está mal lo que dicen y no está mal lo que dijiste ni ninguna duda pero jueguense chicos jueguense por una medicación tenga ya su librito de medicación su agua de Mekum ¿qué le daría? un buenísimo antiinflamatorio ¿cómo? un antinflamatorio antiinflamatorio para disminuir la contración el primero que yo sepa no hay en apoyas y después que no es el robatinero tiene una un ¿cómo te digo? un estudio científico que lo apoye es bueno no voy a negar yo muchas gracias ya escuché nunca funcionó no hay ningún estudio serio y nosotros somos científicos algunos no tanto pero nosotros somos médicos que tenemos que basarnos en la evidencia la evidencia es práctica y hablemos de ratenés hay dos cosas es como el jarabe de palo el como te digo el rompe piedra acá existe mucho rompe piedra jarabe de sapo y todas esas cosas que que en teoría no hay ningún estudio y nosotros somos científicos como les digo nosotros no podemos avalar el tratamiento y yo siempre le digo no podemos avalar el tratamiento con medicamentos que nos demos seguro que funcionen para que estés seguro que funcionen nosotros tenemos que basarnos en estudios clínicos que indican que funcionen el robatinés el jarabe de sapo el rompe piedra la cola de cabal y todas esas cosas no tiene no existe ningún estudio que diga que funcione pero yo le digo siempre a mi paciente tampoco existe estudio que no diga que diga que no funciona entonces estamos en el limbo con eso básicamente yo como especialista no puedo reset pero tengo que a ver no tengo no puedo avalar el estudio de eso pero tampoco me puedo poner en contra ¿por qué? porque la mayoría de las veces los medicamentos son a base de yuyos y no son no son lesivos para el cuerpo humano entonces no hay ningún problema si quieres tomar pero yo no te puedo recetar básicamente yo tuve un caso de un paciente que le agarró un homeópata un coronel Oviedo un paciente de coronel Oviedo que le agarró un homeópata tenía un cáncer de próstata y le dijo con esto te vas a curar el medicamento creo que salía un millón de boraní en la bolsa algo así era una locura obviamente que el paciente no solo no le funcionó sino que no le hizo mal eso es cierto no voy a negar que no le hizo mal pero no le funcionó y el paciente lo único que hizo fue gastar dinero en algo que no tenía no tenía validez científica básicamente entonces yo le digo a mis pacientes hablando de esto yo no te puedo restar porque no tiene valor aval científico pero tampoco te puedo prohibir lo único que te pido es que no gastes mucha plata en eso porque porque si vos ves que te están queriendo cobrar mucho por eso es porque te están queriendo robar te digo así claramente porque el yuyo el yuyito de la esquina es fácil de conseguir y sale 200 guaraníes en la bolsa 200 guaraníes no es nada o en la pasemos a real un real la bolsa de 10 kilos no hay problema lo sumo te va a una gastroenteritis no hay problema con eso ahora si te quieren cobrar no sé un millón de guaraníes para un poco estamos bueno hablando ¿qué otra cosa le pueden dar un antiinflamatorio un anti un antiinflamatorio que se encuentra que se encuentra en cualquier guaraníes que no es de los haines un corticoide un corticoide muy bien Mateo un corticoide ¿qué corticoide utilizaría Mateo? ¿una predilisona? sí puede ser vía oral está la predilisona no hay vía intramuscular que yo me acuerdo por lo menos que yo sepa no hay predilisona intramuscular pero hay en ampollas pero hay vía oral está bien pero utilicemos ya le vamos a pinchar al paciente ¿qué le puedes dar? de un corticoide de exa ¿de exa de cuánto? vamos chicos tenemos que saber farmacología la más baja posible dos, cuatro ocho miligramos viene la ampolla le metes una de entrada una ampolla entonces le pones ¿por qué? ¿por qué la dexametasona? porque no es que vas a hacer un tratamiento a largo plazo con dexametasona ahora si vos le vas a pensar hacer un tratamiento a largo plazo con dexametasona ya estamos hablando de otra patología y otras implicancias entonces básicamente le puedes poner un diclofenac y una dexametasona intramuscular y ver cómo evoluciona a este paciente le hicieron eso le pusimos dicloidexa intramuscular y el paciente estuvo perfecto bien doctor me encantó lo que me dieron ni siento nada estoy re bien ¿qué hacemos? le orientamos para tomar más agua ese tipo de recomendación Mateo me dijiste que le dé agua a un paciente que está con un cólico renal no no eso como recomendación después no para que tome agua con un cólico renal no 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 va a ser estimular a diuresis ¿no? te tiro el 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 la notebook por la cabeza Mateo y evitar que tome agua ¿por qué? porque si el paciente está obstruido y vos le seguís tirando agua ¿qué pasa? es peor yo creo que les dije esto ¿no? ¿me equivoco? creo que no chicos ahora les explico qué linda este momento ¿no? voy a anotar acá para que para que vayamos aprendiendo algunas cosas que son bastante interesantes bueno miren ay 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 ¿qué pasó acá? voy a salir un poquito acá voy a sacar un poquito de esto porque no estoy pudiendo dibujar anotate ¿qué pasó? anotate ahora sí tu riñón una piedra de este tamaño aquí no deja pasar la orina ¿qué hacemos? ¿usted le mete más agua acá o no? ¿hacen que orine más al paciente o no? no chicos no intenten evitar le tienen que decir que tome la menor cantidad de agua posible ¿por qué? porque esto es como el tanque de agua si ustedes le siguen echando agua a esto que ya está obstruido ¿qué van a hacer? lo único que van a hacer es que el riñón aumente de tamaño y le duela más al paciente no es buena idea ahora vámonos si tiene una litia así acá pero de este tamaño chiquitita el paciente por ahí puede tener un poquito de dolor pero no lo tiene tanto ¿qué le tienen que decir? ahí es donde tienen que decir que tome mucha agua básicamente ¿qué le estoy explicando? cuando ustedes tienen un cólico renal lo más seguro el paciente esté obstruido si está obstruido en ese momento lo mejor que pueden hacer es decirle que tome poca agua porque si ustedes siguen cargando un globo que ya está hinchado se va a hinchar más y le va a seguir doliendo al paciente ahora le dicen al paciente cuando no te duela más obviamente no en las primeras 24, 48 horas ¿por qué? porque puede ser por el efecto del analgésico cuando no te duela más tiene que hacer exactamente todo lo contrario dar tomar mucha agua para intentar echar la piedra entendieron más o menos cómo es el tema cuando está obstruido eviten darle agua y cuando no está obstruido entienden que orine lo máximo posible más o menos creo que entendieron bueno listo le dijeron que tome mucha agua y les mato te mato Mateo pero ahora que ya saben por ahí le pueden le pueden indicar que no tome tanta agua que evite tomar agua tampoco es que no tome obviamente pero que evite tomar agua porque eso le va a ayudar con los dolores está bien profe pregunte entonces no es bueno estimular la diuresis por ejemplo con diurético estas cosas cuando el paciente está en cólico renal cuando el paciente le está doliendo en serio no es un no es mucha gente comete ese error no es buena idea ¿por qué? porque le va a persistir le va a persistir el dolor no es buena idea lo ideal sería que no le den no le den la menor cantidad de agua posible por eso cuando le ponen una vía le ponen al menor goteo posible existe excepciones ¿cuál sería la excepción? en un paciente que está con cólico renal ¿cuál sería la excepción? que ustedes le vean deshidratado que ahí sí es bueno hidratar porque ahí entra el cólico y en la hidratación yo prefiero hidratar al paciente ¿estamos? entonces todo el tratamiento ¿cómo? el tratamiento va a ser anti-inflamatorio y analgésico y analgésico con eso con eso vamos a andar bien al primo ustedes te dan una guardia no le estoy hablando del del todavía no hicimos nada y vino un paciente con cólico renal nada más ¿qué más hacemos? una imagen ¿imagine más osal Mateus? al principio un radio X y si no veo nada uno en la ecografía bueno perfecto perfecto eso quería escuchar vamos a vamos a salir de acá un ratito y les voy a mostrar la radiografía a ver si la tengo acá claro creo que es este esta es una radiografía digital chicos le tuve que sacar foto pero no 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 me sirvió mucho porque no es la mejor foto del mundo pero bueno algo que les va a hacer ¿qué ven? tengo con el coronal derecho ¿qué ven en una radiografía de estas? el mismo paciente lo voy a mostrar después no veo nada nada no ven nada yo tampoco veo nada lo único que a ver si se puede ver vamos a intentar mirar un poquito voy a intentar bajar un poquito a ver no se ve nada chicos no se ve nada esta es la radiografía que te mandaron esta radiografía ¿qué hacemos? pedí un eco pedí un eco dopler vamos a pedir una eco dopler ¿por qué una eco dopler? para mirar el flujo ¿cómo está? ¿qué buscas en un flujo? voy a buscar si está obstruido en un flujo ¿no? doctor hacer una ecografía normal buscar una dilatación de los ureteres del rinón ¿no? ¿no? el flujo y Giordas el flujo el flujo de los ureteres ¿no? con un flujo Gracias. ¿Alguien recuerda si esta clase ya la vimos? A mí me parece que ya la vimos. El profesor empezó a dar la clase la vez pasada y canceló por el tema del internet. Sí, pero yo creo que fue en la anterior, ¿no es? Yo creo que fue en la clase anterior, ¿no es? No, no, empezó la primera parte, fue igual, pero no consiguió terminar. Cuando el doctor falou aquí, ya está volto. ¿Sabes por qué pregunto? Porque yo tengo hasta resumen hecho de esta clase. Es más, la estudié hasta para el parcial. Es espectacular. Bueno. ¿En qué andamos? Ah, le iba a mostrar el... Bueno, primer punto. El Doppler testicular, el Doppler... El Doppler renal te sirve para ver flujo renal. Pero... El flujo arterial y venoso renal. Y es muy interesante cuando uno sabe hacerlo. Pero primer punto, el tipo que te hace un Doppler renal es un tapo. No es fácil hacer una autografía Doppler renal. Creo que me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Ah, bien, perfecto, perfecto. Entonces, no es difícil, es muy difícil. Yo intento y me sale más o menos encontrar las arterias de la vena renal y llego a eso. Ver más del flujo renal es difícil. Por eso, cuando tienes un polico renal, no te va a servir mucho, no te va a informar muchas cosas. Sí, una ecografía común, una ecografía renovesical o una ecografía renal. Eso sí te va a servir. ¿Y qué es lo que vamos? Ahora te voy a mostrar lo que vamos a encontrar. Déjame que lo estoy buscando acá. Tengo un montón de... Ay, no, esto no es... Tengo dos segundos. Estoy buscando el resumen porque me mandaron un resumen que les va a gustar. Déjame dos segundos porque no lo estoy encontrando. Acá está. Bueno, se me pasó para otro lado, pero igual. Me mandaron este estudio, le pidieron un laboratorio. Estoy seguro que ustedes le iban a pedir un laboratorio, por eso ya les muestro el laboratorio antes que nada. Este es el laboratorio que llegó. Hoy vi esto, ¿eh? Mira. No, 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 disculpame. Hace unos días. Este es el laboratorio. Déjame un minuto, chicos. Ven. Para empezar. Déjame un minuto. Voy a hacer algo y vengo. Un minuto mientras eso leen y vean lo que, que, que de raro encontraron acá. ¿Qué? Gracias. 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 Bueno, volví. ¿Qué de raro encuentran acá? Está con una infección y también un poquito de sangre por su color de orina, porque está amarillo ámbar. No, eso puede indicar otras cosas también, pero está bien lo que pasa si te preguntan. El amarillo ámbar te puede decir que esté deshidratado también. ¿Qué más encontraron acá? Hay muchas cosas que encontraron. La creatinina está aumentada también. Exactamente. La función renal. La función renal. Exactamente. Muy bien. Glucemia. Glucemia. Glucemia aumentada. Mira un poco. Qué interesante. ¿Algo más? No. Está perfecto, chicos. Eso es, este es el laboratorio del paciente. El paciente tiene 15.000 blancos. ¿Qué te indica eso? Que puede estar causando una infección urinaria. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Antibiótico. Antibiótico y qué más? La cipro. Muy bien, muy bien. Cipro. ¿Qué más le pueden dar a él? Urocultivo. Urocultivo. Perfecto. Le preguntarían algo. Si tiene síntomas. ¿Qué síntomas? Puede ser picazón al orinar o dolor. Perfecto. Este paciente no refería. Este paciente no refería ni picazón al orinar ni fiebre. Llamativo, pero tiene 15.000 blancos. Esto no es bueno. Esto implica que hay una infección a una vuelta por allá. Puede ser una infección de otro lado, por ejemplo, una faringitis. Puede ser también. Pero esto ya me dice que hay una infección. Así que si vos tenés un cólico renal con esto, tratale como una infección. La leucemia está alta. ¿Qué te hace decir eso? Que el tipo puede ser diabético. Este paciente es diabético. Y tiene una leucemia alta. ¿Qué hace la diabetes en un paciente en la vía orinaria? Alcaliza su orina. ¿Cómo? Alcaliniza. Sí. Sí, puede ser. Da danos nos glomerulos. Ah, sí. Eso también es cierto. Tener razón. Perfecto. Me parece espectacular lo que me está diciendo. Es a largo plazo. El plazo de intenciones es 50, por ahí dice, 52 años. Ahí les muestro. 52 años tiene un paciente. ¿Qué más? El hecho de que tenga la creatinina aumentada puede indicar dos cosas. Este valor me asusta, no voy a negarlo, porque no es 18, 20, es 25. El paciente puede estar cruzando con una insuficiencia renal. ¿Cómo veríamos si realmente una insuficiencia renal o está deshidratado nomás el paciente? ¿Cómo ustedes verían? La uremia está justita. Entonces, ¿qué te indica eso? Bien, capaz que el paciente tenga un poquito deshidratado, nada más por eso tenga eso, porque la uremia está normal. Entonces, esto es como que es bastante inespecífico en este caso. ¿Cómo ustedes van a ver si realmente está con una insuficiencia renal o otra cosa? Doctor, pero por el hematóctono, ¿da mucho por ver si está deshidratado? ¿Parece que está bien? Tienes razón, muy bien pensado, muy bien pensado. No sé con quién hablo, porque no me sale acá el... Clarice. Clarice, muy bien, Clarice. Si no, no estamos pensando que está deshidratado el paciente. Me parece que puede estar entrando en la insuficiencia renal por la obstrucción de uno o dos de sus riñones. O sea, el paciente orina, no hay problema. Esto está bien, esto está un poquito cargado, tenés razón. Tiene escasos leucocitos y escasos células epiteliales. Los nitritos, cuando está aumentado, te hace pensar que puede ser que el paciente sea formador de piel. En este caso, no. Lo único que tienen es esto. Bueno, este es uno. Voy a intentar cerrar acá a ver si esto me cambia algo. ¿Ustedes están viendo esto? Ahí se me fue. Ahí, voy a intentar buscarlo. Deme dos segundos. Acá está, acá está. Le pidieron una ecografía simple. Una ecografía simple. Una ecografía. No, una ecografía doble. Y salió esto. Ahí le va. Ahí le va. Lo malo, por lo menos en mi servicio, es que hay muy buenos especialistas en ecografía. No es este caso. Esta no es muy, la ecografía que hizo esta ecografía no es muy bueno. Lo malo es que no tienen muy poco material para hacer imágenes. Entonces te mandan el informe sin las imágenes. Más en la guardia. Por ahí en consultorio externo sí es distinto. Lo primero que usted tiene que ver en una ecografía es que lo hizo. Porque les guste o no, es importantísimo. En este caso, yo no tengo problema de decirlo. Lo hizo esta doctora que no es muy buena ecografía. Pero bueno, igual me hizo una ecografía y me dice esto. ¿Qué es lo importante acá? Hidronefrosis. Hidronefrosis con dilación ureteral e imágenes ecogénicas en seno renal izquierdo. Forma y tamaño estructural conservado. Que me dice que está obstruido el paciente. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos que el paciente no, el paciente tiene una obstrucción en algún lugar del ureter. O donde sea. Entonces, tenemos que apurarnos un poco para poder, para poder tratarlo. Y entonces, ¿qué le pediría? Ustedes ya saben que está obstruido. Entonces, ustedes ya saben que están, que necesitan solucionar el problema. ¿Una tomografía? Una tomografía. Déjame que les voy a buscar la tomografía del paciente. Dos segundos porque ahí es donde se me complicó un poquito porque creo que lo tengo cerrado. Dos segundos que está difícil acá esto. Ay, ay, ay. Tengo todo abierto. Voy a intentar ver la tomografía. Dos segundos. Dos segundos. Dos segundos. Ay, se me complica todo porque cuesta, chicos, entender estas cosas. Dos segundos. Ahí estamos, ahí estamos, ahora sí. Acá está. A ver si les puedo abrir y mostrar. Tomografía. Yo no les voy a mostrar toda la tomografía, pero les muestro esto. ¿Qué ven? El riñón mayor que otro, claramente. Creo que está en la pelvis también. ¿Cómo, Marcela? No escuché bien lo que me estás diciendo. Me parece que está en la pelvis renal. No sé. ¿Una pelvis renal? No, me parece que tiene la... La cálculo en la pelvis. No sé. Muy bien, Marcela. Muy bien. Acá está la pieza. A ver si les puedo cruzar. Les puedo mostrar las otras imágenes porque son muchas imágenes. Por ahí se me complica mostrarle. A ver. Ah, mirá qué lindo. A ver si... Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Ay, ay, ay. Denme dos segundos. ¿Qué más ven acá? Este es un corte de una tomografía. Corte axial. Hay unas piedras en la vejiga. Exactamente. En la vejiga. Les digo, chicos, este no es el mismo paciente. Me gustaría que les muestre cosas, pero este no es el mismo paciente. Este sí es el mismo paciente. Miren. Ahí está la piedra. En la pélvice fernal. Eso es lo que le está produciendo. Este otro paciente, entonces, nos le sirve. Este es el mismo paciente que tiene la piedra en la vejiga, pero este es otro corte. Tiene una piedra en la vejiga y una piedra en el polo inferior del riñón derecho también, justamente. Este es el otro paciente. Ahora va C. Adrián. Esta es la piedra de la vejiga. Este es otro paciente. Ya que estoy, ¿verdad? Porque ya estamos mostrando, porque aparte me cuesta mostrar. Este paciente tiene algo bastante cólico. Fíjense. ¿Qué tiene? Son cistos, quistes renales. No. No. ¿Un riñón poliquístico? No. No es la hidronefrosis. Una hidronefrosis severa. Con pérdida del paréntema renal. Este es... A esto es donde no tenemos que llegar. Este paciente lo operé la semana pasada. Creo que yo les dije. Le saqué un litro de pus del paciente. El paciente fue a terapia. Tuvo un shock séptico y murió. Murió por el shock séptico post-nefrectomia. Una tristeza para mí esta semana, porque para mi paciente murió después que yo lo operé. Pero era impresionante. El paciente hace siete años que tenía que operarse. Él no quiso operarse y vino a última hora. Con todo esto era pus. Todo esto es pus. Al ser pus, el tratamiento es una nefrectomía simple. Que no fue tan simple porque estaba todo destruido. Tuvimos que sacar un litro de pus, chicos. ¿Sabes lo que es un litro de pus? Sacamos un litro de pus. El paciente no recitó el post-operatorio y falleció. El paciente vino porque tenía una fístula ya, una fístula acá. Y salía pus por la fístula. Y cuando he visto la tomografía dije, no, esta tiene que entrar ya. Porque el paciente vivía con fiebre, vivía en mal estado general. Era un paciente de 73 años. En muy mal estado general ya vino. Y bueno, no hubo caso. A esto es donde nos tenemos que llegar. Espera, voy a bajar un poquito ahí. Ahí, ahí, ahí. Espera. Bueno. Ahí estamos. Esas son todas las imágenes que tengo. Voy a salir de acá. Ahora, básicamente, ¿qué vieron entonces? Que el paciente, ya vimos otros pacientes, ¿verdad? Pero, ¿qué vimos? Vimos que el paciente vino por un colegio renal. Le hicieron lo que tenían que hacer. Le hicieron una tomografía por la uronefrosis que tiene el paciente. Y encontraron una litiasis en la pelvis renal. ¿Qué hacemos? No, chicos. No le voy a preguntar qué hacemos porque este es el objetivo de la clase, justamente. Vamos a la teoría, entonces. Es una práctica. Ahora vamos a la teoría. Puro litiasis. El paciente que recién estuve hablando con... Y es un paciente real. No le estoy inventando al paciente. Ya vieron el caso. Es un paciente... Es un... Un chofer de larga distancia. Maneja colectivos. Eso implica... Y eso tiene mucho que ver también con lo que es la formación de las piedras. Empezamos con la parte teórica ahora porque es bastante larga. Las litiasis renales, ureterales, vesicales, son muy frecuentes en urología. Pero tiene sus factores predisponentes. Y ahora le voy a agrandar esto. Que le va a ayudar. Tiene sus factores predisponentes. Y los factores predisponentes son, principalmente. Un pH ácido. Una orina cargada. Fíjate que este paciente tenía una orina amarillo caoba. Es decir, bastante cargada. La fuerza iónica es que tiene que tener muchos solutos en la orina. Y eso hace... Ayuda a la formación de las piedras. Realmente la atología, la causa exacta de la formación de cálculos todavía sigue siendo especulativa. Es decir, no se sabe con exactitud por qué existe en eso. Obviamente que tenemos factores predisponentes. Los factores predisponentes son los factores ambientales, los factores del paciente en sí. Y después tenemos tanto inhibidores como facilitadores. Están las teorías de la formación del cálculo que son la teoría de la nucleación que básicamente es. Cuando la orina está muy cargada, o mejor dicho, muy concentrada, los tantos lauratos como el calcio y todas esas cosas que los elementos formen de la orina se van enucleando. Y eso una vez que forma un pequeño calculito, sobre él se empiezan a formar muchas más... Se van depositando cálculos, o mejor dicho, elementos sólidos, y forman el cálculo que va creciendo al tamaño. Esta es la teoría más aceptada. Pero hasta ahora no hubo ningún estudio científico que demuestre claramente que es la teoría correcta. Después está la teoría inhibitoria, que hay muchos... ¿Por qué? Porque en la orina hay muchos inhibidores de la formación de cálculo, que es el magneto, el citrato y el pirofosfato. Estos normalmente, cuando están, evitan la formación de cálculo, pero en ciertos pacientes hay un déficit de estos inhibidores por los cuales se forman los cálculos. Ninguna de las dos teorías fueron probadas todavía. Los íones urinarios son estos, que no les voy a explicar mucho de esto, porque es bastante largo. Lo que sí les voy a hablar es la clasificación de los cálculos. Los cálculos se dividen en dos grandes grupos. El primero son los cálculos de calcio. Los cálculos de calcio corresponden al 80-85% de los cálculos. Básicamente, la mayoría de los cálculos son producidos que tienen calcio. Pero el problema es que normalmente no son calcio puro, son calcio unido a pirofosfato, monofosfato, trifosfato, ácido úrico, santina, un montón de otros elementos que forman los cálculos. La característica de los cálculos de calcio es que son radiopacos. Entonces, al ser radiopacos, chicos, si quieren cortarme, quieren que paren un poquito, yo les paro. Radiopacos se pueden ver mucho mejor tanto en la tomografía como en la radiografía. Convengamos que la radiografía es mucho más difícil de verlo, pero bueno, imagínense lo que... Fíjense, la radiografía que vimos hace un ratito no se veía nada, sin embargo, los pacientes tenían un cálculo bastante marcado. ¿Por qué eso? Disculpe, pero creo que también estaba mal la técnica. Yo he visto litio de ese tamaño, yo los he visto en abdomen simple. Muy bien, Javier. Obviamente, muy bien dicho. Esta radiografía no se veía muy bien y realmente no pude manejar, porque es una radiografía digital. La ventaja de la radiografía digital es que puedes atenuar o aumentar la intensidad de los rayos ya después de sacarlo. En este caso, no me acuerdo por qué no lo saqué. Creo que ya sé, creo que sé por qué. Creo que no lo hice, ¿por qué? Porque ya sabía que tenía la ecografía y ya sabía que le estaba haciendo la tomografía. Entonces, como que dije, para qué lo voy a andar preocupando. Le saqué foto nomás y listo. Tenés razón. Si podés mejorar la imagen, por ahí vas a poder verlo mejor. Pero igual, no es fácil verlo. Los de calcio tienen esa característica. La mayoría son de cálculos y la mayoría pueden verse en una tomografía, en una radiografía y todas esas cosas. Fíjate que en la ecografía, en este caso, también se dijo. Normalmente, cuando son múltiples cálculos, están relacionados a esto, a este tipo de enfermedades genéticas que les pueden ayudar, que no les voy a preguntar mucho sobre esto, porque realmente ni yo entiendo mucho sobre esto, así que no es necesario. Después está la otra variedad de los cálculos, que son los no cálcicos. El primero es el de estruvita. El de estruvita, y esto es importante, que creo que no lo tengo escrito, se asocia con organismos que desdoblan la urea. O sea, básicamente, los cálculos de estruvita siempre están relacionados con una infección urinaria. Obviamente, de cualquier lado. La característica de las de estruvita es esta, y esto es importante que lo sepan. Voy a intentar hacer un disriñón de vuelta. Y los cálices menores, mayores, disculpen. No voy a hacer los cálculos de cálices menores, porque normalmente son bastante. Los de estruvita normalmente son así. Voy a cambiar de color. Se le dicen coraliformes también. Normalmente, tiene dos características importantes. Uno, que siempre está relacionado con infecciones urinarias. Y la otra es que simulan la pelvis renal. Por eso le dicen cálculos coraliformes, porque parecen un coral. Y son así, son de gran tamaño. Y simulan, se meten en todos los cálices mayores y menores. Y simulan lo que es un, sino que copian lo que son los que es la pelvis renal y todas esas cosas. El de ácido úrico es muy común también. El problema del ácido úrico, ¿cuál sería? Es que no tiene calcio dando vueltas por ahí. Al no tener calcio, son radiolúcidos. Es decir, no lo vas a ver. Y no se ve en radiografía. No se ve en ecografía, por ahí se puede. No, no se ve tampoco, pero se ven las consecuencias. En tomografía tampoco, sí se ve, pero es muy difícil verlo. Cuando son puros, obviamente. Pero se relacionan con algo muy marcado. Gota. El paciente para que tenga un acálculo de ácido úrico tiene que tener gota. Porque si no, es muy difícil que se forme. ¿Estamos? Sistina no vamos a hablar mucho, xantinas tampoco. Indinavir. Es otro tipo de cálculo que existe. ¿Alguien conoce con...? Voy a salir de acá antes que lean. Ya lo leyeron, maldita sea. No llegué a tiempo. El indinavir se relaciona con el tratamiento del HIV. El indinavir es un antirretroviral. Básicamente. Efectos adversos del tratamiento antirretroviral. Formación de cálculos por indinavir. También es radiolúcido. Difícil de verlo. Pero paciente HIV que está en tratamiento puede tener esto. Básicamente esto. Después están... Dos segundos voy a salir de acá. Ahí se me complica porque no... Ahí está. ¡Ay! Doctor. ¡Pregunte! Eh... ¿Un cálculo de ácido úrico no puede pasar en un hombre que sucede una deshidratación severa, por ejemplo, y después al rehidratar, ¿lo cálculo salió? Básicamente vos me estás diciendo... ¿Al ácido úrico salió? Se puede, puede ser. No es muy frecuente. La verdad que nunca escuché que un paciente muy deshidratado que haya tenido un catabolismo grande por un aumento del ácido úrico en la sangre. Haya una uricemia aumentada y producía un cálculo. La verdad, nunca escuché, nunca he visto y no me cierra mucho que haya... Porque piensan, una deshidratación grande que produzca una acidosis úrica muy grande, un aumento del ácido úrico marcado, es algo muy agudo. Normalmente, para que se forme un cálculo de ácido úrico, tiene que tener una hiperuricemia o una hiperuricuria bastante crónica, básicamente. No va a ser así por algo agudo. Normalmente los cálculos no se forman en un día, se forman en meses y años también. Por eso, lo que vos pensás no me cierra mucho, no creo que sea así. No conozco a nadie, por lo menos. Tal vez alguien me pueda mentir. Como siempre les digo, chicos, no les dije eso a ustedes. Yo sé mucho de esto, pero no tengo toda la verdad. Por ahí... Y en teoría siempre tiene que ocurrir esto, que los alumnos sean mejores que los profesores. Si ustedes son mejor que yo, es porque yo fui un buen profesor. Me encantaría saber que un día ustedes sean mejores que yo. Seguimos. Hablando urológicamente, obviamente. A ver, otra cosa. Clínica, no. Factores de riesgo. Acá hay unos factores de riesgo importantes. ¿Qué les dije de este paciente? Este paciente era un trabajador del volante, viajaba muy largas distancias, que eso hace que el paciente esté mucho tiempo en una sola posición y muchas veces no orina mucho tiempo y también toma muy poco líquido, es decir, vive deshidratado. Eso les hace pensar las situaciones especiales, que son factores que predisponen a estas infecciones. Ojo, chicos. Factores que predisponen no son factores, no son causas, son factores que empujan al carro hacia los litiasis. No es causa y efecto. Por ejemplo, cristaluria, justamente, muchos monofosfato y difosfato en la orina, cuando hace una orina simple, siempre sale, te hace predisponer a cálculos renales, cálculos de la ría urinaria. Los factores socioeconómicos, aunque ustedes no crean, ¿qué ustedes piensan? ¿Que los pobres o los ricos tienen más cálculos renales? Normalmente los ricos, la gente, no, la gente rica es la que tiene más. La gente que está en zonas industrializadas, la gente que come muchas proteínas, son las que, las que, la gente de buena alimentación son los que tienen más predisposición a esto. Dieta. Los vegetarianos tienen una incidencia disminuida de los cálculos. No solamente los vegetarianos, sino que los veganos, que es un escalón más, digamos, la de los vegetarianos, tienen mucho, mucha menos predisposición a cálculos de la ría urinaria que los carnívoros, básicamente. Y esto es algo que yo siempre les digo a mis pacientes, porque me preguntan, esto siempre te preguntan. Yo para ser, yo puedo ser, si soy vegano, ¿puedo tener cálculos? Y yo le digo, sí. Yo tengo pacientes, pacientes que son vegetarianos, que tienen cálculos, y tengo pacientes que son carnívoros a morir, que no tienen. No es, básicamente, no es una regla de tres, no es vegetariano, no tiene carnívoros, si tiene, nunca es. Es una cuestión de suerte. La ocupación es muy importante, ¿por qué? Porque los pacientes que trabajan en lugares donde, básicamente esto, los pacientes que trabajan en lugares donde, donde existe más posibilidades de deshidratarse, de ejemplo, piseros, choferes, y, y, y los panaderos, justamente, los que trabajan cerca de lugares calientes, se deshidratan más, por lo cual la orina es mucho más, mucho más concentrada, y ellos tienen mayor predisposición, a tener litiasis urinaria. El clima, por la misma razón, normalmente en los clínicos cálidos, y torre familiar por la dieta y los medicamentos como el indinaver. Clínica, la clínica, ustedes ya saben, ya la vez pasada hablamos, obviamente puede ser un cólico renal, si es en el, en el, en la pelvis renal, por ejemplo. En ureter superior puede ir a flanco, y en ureter inferior va a testículos o labios mayores, puede tener anemia de asturias, infecciones urinarias, por una cuestión obvia, y náuseas y vómitos. Normalmente esto ocurre, cuando el paciente está con un cólico renal, y tiene por una descarga vagal, tiene un cólico, también tiene náuseas y vómitos, que te hace confundir, por ejemplo, del lado derecho, ¿con qué te va a confundir? Con una litiasis vesical. Entonces a veces uno se confunde con esto, porque el paciente tiene anáuseas y vómitos, ¿está bien? Y esta es la parte que me gusta mucho. Situaciones especiales. Antes que nada, trasplante renal, ¿cuál es el problema de la trasplante renal? A ver quién me puede decir. Situaciones especiales, en las cuales es bastante difícil tratar estas cosas. No sé. Los pacientes. Una insistencia renal, que no me recuerdo el nombre, que es por depósito de inmunoglobulina. No. El problema del trasplantado renal. Primero, ¿ustedes saben dónde se pone el riñón del trasplantado? En el abdomen inferior se pone. Básicamente casi en la pelvis renal. En la pelvis del cuerpo, ¿no? O un poquito por arriba del riñón, de la vejía. El problema del trasplantado es lo siguiente. Que uno hace el trasplante del riñón, pero no hace el trasplante de la inervación del riñón. Entonces, si vos tenés una litiasis del riñón trasplantado, el paciente puede llegar a tener una uronefrosis severa, perder ese riñón, pero el paciente no va a tener síntomas. ¿Por qué? Porque no va a tener un cólico renal. Ese es uno de los problemas. Segundo problema. No se me escapó. Odio cuando tarda mi... Ahí está. Embarazadas. ¿Qué saben de las embarazadas? Primer punto. Las embarazadas, cuando tienen... En el segundo y tercer mes de embarazo, normalmente las mujeres tienen uronefrosis bilateral, que es por la compresión del feto de ambos uretes. Lo bueno de eso es que eso es fisiológico. Entonces, no te trae muchos problemas. Básicamente, si ustedes por alguna razón le hacen una ecografía a un paciente, o te viene un paciente embarazada del segundo o tercer trimestre, con una ecografía y me dicen, mira, me trajo, me dio el ecografía, me dio esto, que dice que tiene uronefrosis bilateral, me voy a morir. No. Eso es fisiológico y normal en los pacientes. Entonces, tranquilícenle al paciente, le digan, no es problema esto, esto se te va a ir cuando no acato y... Ahí vas a tener problemas peores. Ese es uno. Después, el otro gran problema es lo siguiente. ¿Cuál sería el otro problema de la embarazada? Es la infección urinaria. Bien. ¿La infección urinaria qué predispone? Parto prematuro. Parto prematuro, exactamente. Si usted tiene una infección urinaria, agregada a un embarazo, tiene un parto urinaria. Pero tenemos otro problema, y estamos hablando de litiasis, no de ITU. ¿Cuál es el problema? Por su... Hay un enlentecimiento en el vaciado de ureter por la progesterona. Eso es cierto, está muy bien. Pero es fisiológico, eso no es un gran problema. ¿Cuál es el problema de la embarazada? Viene una paciente de 8 meses, de octavo mes de embarazo, con un cólico renal. ¿Qué haces? Lo mismo, ¿no? Aines con corticoides, eso. Está bien. Sí, está cierto. Le pasó el dolor. ¿Qué más haces? Hay que sacar el cálculo, porque son dos, entonces, si necesita de mayor flujo, necesita salir de ese flujo. Te explico, les explico, porque no van a... Primer punto, problema de la embarazada. Problema uno, una litiasis de la vida urinaria predispone a infecciones urinarias que predisponen a parto prematuro. Segundo, la urinaria frosis bilateral es bastante frecuente, es fisiológico, no debe ser tratado. Tercero, no podés utilizar radiografías ni tomografías. Complicas el diagnóstico, porque solamente podés utilizar ecografía para el tratamiento. Cuarto, ¿le tratás? Vamos a suponer que yo tuve una paciente que tenía una urna, que tenía una litiasis ureteral inferior izquierda, pero tenía, creo que, seis meses de embarazo. No le traté. ¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico puede, puede, como te digo, desencadenar un parto prematuro y eso no es bueno en un paciente de seis meses. Normalmente se intenta esperar, se intenta estirar lo máximo posible y evitar la intervención quirúrgica en una embarazada por el riesgo al parto prematuro. También hay otro problema, podemos suponer que tiene una nefrosis severa y le tenés que poner una nefrostomía. Para poner una nefrostomía le tenés que poner en decubito ventral, es decir, ponerle boca abajo. ¿Cómo le vas a poner a una paciente boca abajo con una panza terrible? Con una panza, es bastante difícil básicamente. No se puede. Entonces, básicamente, cuando el paciente está embarazada, uno tiene que intentar evitar el tratamiento quirúrgico hasta que enlazca la creatura y después tratar la la litiácea o lo que sea, la causa. Primero, porque no podía hacer ninguna tomografía, entonces es todo muy muy borroso el diagnóstico. Y segundo, por el riesgo del parto prematuro. La obesidad, yo tenía un paciente de 150 kilos y esto no fue aquí, esto fue en Rosario, cuando yo estudiaba en Rosario, que lo tuvimos que mandar al zoológico a hacerse una tomografía. Y no tenía 150, no tenía más, me acuerdo, no me acuerdo exactamente cuánto. Le tuvimos que mandar al zoológico para hacerle una tomografía, porque no podíamos utilizar el tomógrafo del hospital, porque el tomógrafo solamente aguanta hasta 130 kilos, hay algunos que aguantan hasta 150. Problema de la obesidad. La obesidad te trae muchos problemas. Después, nosotros tenemos un ureteroscopio, y miren a la cámara, mi ureteroscopio es de este tamaño. Y con ese ureteroscopio yo puedo irme hasta casi hasta la pelirrenal, pero si el paciente es un obeso, la posibilidad de meter esto en un obeso es prácticamente nula, no voy a llegar ni al ureter con él. Entonces, todos los mecanismos para el tratamiento de una litiasis normal en un paciente normal, vamos a tomar la palabra normal, en un paciente obeso es mucho, se queda corto. Nosotros utilizábamos trócares para hacer nefrolitectomía percutánea, que son de este tamaño más o menos. Ponerle 20 centímetros a los humos, pero cuando el paciente es obeso no se le puede utilizar porque no llegas básicamente. Pediatros pasa, en los pediatros pasa lo mismo, pero al contrario. Nosotros tenemos ureteros, yo tengo ureteroscopio adulto, el ureteroscopio pediátrico es mucho más fino, mucho más caro y mucho más difícil de operar porque convengamos que son pediátricos es mucho más difícil. Estamos, esto es básicamente factores de imágenes. Esto ya es más o menos el tratamiento. ¿Qué tratamiento le harían? ¿Qué tratamiento existe para la litiasis? La primera es la observación. ¿Por qué? Porque muchas veces y volvemos a mostrar, volver a mirar la cámara, muchas veces las litiasis son de este tamaño. Una litiasis de este tamaño con una, por ejemplo, el uretero inferior normalmente puede ser tratado con observación, con analgésico y esperar que caiga la piedra. Muchas veces funcionan perfectamente. todo depende del tamaño de las piedras, obviamente. Pregunten. ¿La dosis del analgésico? Normalmente, yo lo primero que utilizo, hay varios tipos de analgésico. El primero que yo utilizo es el diclofenac 75 miligramos cada 12 horas cuando le duela. También pueden utilizar el ketorolac, lo que yo utilizo es ketorolac 20 miligramos cada 12 horas cuando le duela. Y después hay un montón de otras, pero esos son los que yo más utilizo. También está el tramadol, que creo que es de 30 miligramos. El ibuprofeno también es útil cuando el dolor es leve, que viene de 400 y 600. Yo utilizo de 600 miligramos cada 8 horas. Que ayuda bastante. Y con eso normalmente yo ando bien. Uno trata bien. De nuevo, chicos, cuando estén en su guardia, ustedes sabiendo los analgésicos que tienen van a saber cómo tratar. Seguimos con los otros. El disolvente, el que más yo utilizo es el citrato de potasio. Uroquit se llama. Funciona para litiasis de este tamaño. Un poquito más grande, tal vez. Ayuda a disolver la piedra y a echar las piedras que son bastante aceptables, pero cuando ya es mayor, ya es difícil. El alivio y la obstrucción se utiliza con hay dos formas de alivio. La obstrucción cuando hay cuando hay un auronefrosis que es esta. Les muestro. Estamos hablando de litiasis renal. Epa, se me fue a otro. Voy a anotar. Ah, no. Estoy haciendo cualquiera. Hago acá el dibujo. Uno es la forma de aliviar el dolor y sacar el auronefrosis son dos. La primera es el catéter doble J o doble pigtail que es un tubo que va desde la vejiga sube sube y va hasta la pelvis renal y ahí hace doble pigtail porque tiene dos dos colas de chancho en sus extremos. Entonces eso hace que quede fijo ahí y es un tubo hueco y hace que la orina salga de la vejiga pasando la obstrucción y básicamente es como una especie de estén que hace que la orina salga acá y termina y termina acá que es en la vejiga y se puede eliminar sin ningún problema. Con eso uno disminuye los cólicos renales y el otro tratamiento es nefrostomía que es básicamente a nivel de la piel introducir un catéter que va directamente a la pelvis renal. Al hacer eso la orina sale por el tubo y queda con una especie de sonda aquí queda con una sonda que hace que la orina salga directamente por la espalda. ¿Cuál uno prefiere? Obviamente que el catéter doble escota porque no se ve y no implica ninguna lesión básicamente pero el tratamiento es quirúrgico con anestesia por lo menos con un bloqueo raquídeo que es una anestesia de la cintura para abajo para evitar el dolor en la colocación del catéter. ¿Litotrisia extracorpórea? ¿Alguien conoce lo que es litotrisia extracorpórea? Muchos siempre los pacientes tienen alguna historia de algún familiar que se le hizo litotrisia extracorpórea. ¿Alguien tuvo un familiar que se hizo litotrisia extracorpórea? Sí, mi papá creo que se hizo. ¿Cómo fue? ¿Te acordás? No, era muy pequeña. Era muy pequeña. Básicamente lo que le hacen es le hacen una sedación al paciente le ponen en una especie de máquina y miran a la cámara a nivel a este nivel a nivel de la espalda pone una especie de aparato y el aparato hace esto comienza a hacer pequeños golpes que se irrayan directamente ahí ven la foto hace golpes que hacen movimientos de toda la grasa y el riñón que va y convergen directamente en lo que sería la piedra no cambia el color porque si no convergen directamente donde está la piedra entonces eso hace que se rompa la piedra la piedra pueda ser eliminada obviamente el aparato la litotrichatal corporea funciona hasta las piedras de un centímetro a lo sumo un centímetro y medio que se encuentran en alguna zona del riñón o en la parte superior del ureter en la parte media y en la parte inferior del ureter ya no es posible utilizar la litotrichatal corporea y alguien me puede decir por qué el shock va a esparcirse para otras áreas no va a llegar a sí mismo a la piedra primero que es mucho más difícil acá ¿por qué una piedra acá no va a funcionar? primero ureter medio y ureter inferior es móvil se mueve es fácil mover cosa que el ureter superior no está más fijo después hay otro problema ustedes tienen acá una estructura que se llama pelvis renal más que nada pelvis el cox y todas esas cosas ¿no? el cox el hueso básicamente evita que el movimiento las ondas de choque que es lo que ingresen a esta zona entonces es mucho más difícil hacerlo es decir no se hace directamente y obviamente que solamente hasta un centímetro o a lo sumo un centímetro y medio se puede hacer ¿por qué? porque si tienes dos centímetros dos centímetros y medio vos vas a romper la piedra pero las piedras van a quedar en todas estructuras igualmente grandes y eso hace que funcione la ruptura de la piedra pero no puede hacer eliminada la piedra entonces te sirve de nada básicamente tercera forma de tratamiento ureteroscopía ¿alguien sabe cómo es la ureteroscopía? es lo mismo que va en la ureteroscopía se pone lo endoscopio por la uretra y sube hasta el uretra exactamente exactamente no sé con quién quién está hablando pero muy bien básicamente existen dos tipos de ureteroscopio el ureteroscopio rígido y el mejor dicho semi rígido y el flexible la diferencia es la siguiente el ureteroscopio rígido espera que lo tengo acá porque si no no puedo no puedo mostrarle bien a ver si le puedo voy a salir chicos les voy a mostrar cómo es la la diferencia bien dos segundos voy a hacer solamente un riñón porque ya demasiado si te hago dos el ureteroscopio rígido es una varilla rígida el flexible obviamente es un un cordón así los dos pena que no lo tengo aquí porque si no qué pena no lo tengo no lo tengo el ureteroscopio rígido uno entra por acá puede por la uretra con una anestesia con un bloqueo aquí obviamente con una anestesia entra por acá llega al ure al ameatorieteral ingresa por el ureter y sube 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 hasta donde pueda normalmente puede llegar a la pelvis renal puede llegar pero normalmente no pasa de ahí porque porque el largor no puede ser lo suficientemente largo y porque pasar esto ya puede producir lesión del riñón entonces el ureteroscopio semirrígido o rígido también le dicen es útil para la liqueasis ureteral ureteral más que nada tanto superior media o inferior normalmente mucho más efectivo para la media y la inferior para la superior porque es un poquito más difícil el ureteroscopio flexible hace lo mismo pero como es flexible puede meterse acá y llegar acá y llegar acá y llegar acá ventaja mucho para el ureteroscopio flexible te puede sacar cualquier piedra de la vía urinaria ¿cuál es el problema? les digo cuál es el problema práctico el problema es que yo tengo el ureteroscopio semirrígido tengo penas que no le puedo mostrar porque si no le llevaba y le mostraba el ureteroscopio es más tengo dos ureteroscopios semirrígidos que me es súper útil es una belleza a mí me encanta sacar piedra al urete pero yo puedo sacar piedra hasta acá nada más con el ureteroscopio quiero comprarme el flexible pero es carísimo y vamos de vuelta el ureteroscopio no es solamente el ureteroscopio y nada más el ureteroscopio tiene me voy a anotar acá para que sepa un ureteroscopio tiene para sacar una piedra tiene el litotritor tercero las pinzas de extracción y por último la cesta de dornia cuatro cosas esto yo tengo sale caro chico es un auto y láser yo tengo el neumático y el electrohidráulico que es para este tipo de ureteroscopio pero está el láser que es obviamente mucho más caro y mucho más difícil de tratarlo es mucho más delicado también y es para el ureteroscopio flexible básicamente yo tengo este equipo hasta acá donde es hasta acá yo pero maldita sea ah bueno no sé qué pasa ah ya sé yo hasta acá puedo cosas pero cuando es flexible ya no puedo decir las piedras de esta zona yo no lo puedo retirar por vía ureteral por vía uretral más que nada después hay otra forma de sacarlo que son básicamente nefrolitectomía percutánea que es básicamente hacer un agujerito acá por él meter un tubo y sacar las piedras que pueden estar tanto acá como acá y como acá todo lo que es en el riñón se puede sacar con este tipo y si no funciona esto la otra la otra opción es hacer una nefrolitectomía abierta es decir hacer una cirugía a cielo abierto esas son las formas de sacar las piedras vamos a seguir porque si no se me va tengo una pregunta pregunte volviendo a a embarazada bueno no se puede hacer no se puede hacer una ureteroscopía en este caso si tiene alguna complicación con la hidroletrógica o con la anestesia también va a tener algún problema con su bebé hacer se puede hacer pero tenés el riesgo del parto prematuro por más de lo que le pongas igual tenés el riesgo entonces mejor inventar evitarlo ¿por qué que tienes ese riesgo no entiendo el mecanismo ¿por qué? porque vos estás entrando por el por la por la uretra que está después llegas a la vejiga que está al lado del del útero vos entras al ureter que pasa por debajo a ver cómo te explico a no sé sería bueno esto no creo no puedo explicarlo en dos dimensiones en tres dimensiones sería a ver iría por debajo del del útero y del y de la criatura básicamente y todo es y hay un movimiento grande vas a apretar todo lo que es el útero vas a mover y la verdad es que no es buena idea no es buena idea porque podés desencadenar parto prematuro igual de la misma forma por eso ojo cuando no hay otra opción se hace pero sabe pero la paciente sabe que es peligroso chicos si podés evitarlo mejor a ver cómo te explico trabajas muy cerca del útero trabajas muy cerca de la placenta y cualquier error que cometas te puede provocar un parto prematuro y de nuevo no sé con quién estoy hablando porque no leo y de nuevo nuestro objetivo principal es no hacer daño si vos podés evitar hacer evitar correr el riesgo de hacer daño mejor personalmente y te digo de otra forma si yo tengo una paciente que tiene una nefrosis severa por una litiasis renal y tengo que hacer una ureteroscopía prefiero personalmente darle vuelta y hacerle una nefrostomía para poder evitar para poder aliviarle el dolor el paciente se va la paciente se va con una con una con una nefrostomía y después de la operación después del del parto recién tratar de esa litiasis ¿por qué? porque la la nefrostomía se hace con anestesia local y es una en la zona y ahí sí te voy a dibujar dame dos segundos que así te vamos a voy a borrar esto vamos a hacer así de nuevo un solo riñón vejiga y vamos a cambiar de color acá tenés el útero con el feto vos entras por acá acá el útero lo tenés atrás pero cuando entras al uretero cuando te metes acá lo vas a tener al útero por arriba o por delante mejor dicho ¿entendés? entonces todo ese movimiento le va a contorsionar le va a apretar todo el útero de la placenta y puede producir un parto si vos tenés que hacer esto más vale le haces una nefrostomía con una anestesia local acá entonces el paciente se va con un drenaje que hace que la orina salga por acá y vos no tocas esta zona para evitar el parto prematuro ¿entienden? cuando nazca la criatura ahí si hace lo que vos quieras ahí le puede entrar y cortarla al medio porque ya no hay riesgo de que la criatura tenga problemas ¿la anestesia local es suficiente para la paciente no sufrir dolor? si ningún problema acá le ponen la anestesia en esta zona ningún problema incluso yo le meto hasta el riñón le pongo la anestesia acuérdense que tiene que ser una anestesia sin ¿qué? sin vasoconstrictores sin epinefrina yo siempre digo sin vasoconstrictores ¿por qué? porque el riñón es un órgano terminal ¿estamos? básicamente es eso dame dos segundos salimos de acá nefrolitectomía nefrolitectomía percutánea que es la que yo les dije que es por una sonda básicamente ¿qué más tengo? dos segundos ah una imagen miren primer punto les pregunto ¿qué es esto? esto es la clase pasada ¿qué ven acá? ¿alguien me puede explicar más o menos qué hay acá? una sonda una sonda ¿a dónde llega? hasta el cario renal hasta la pelvis renal perdón ¿y por qué se ve así esto? contraste el contraste le puse contraste entonces si vos tenés una sonda que llega hasta la pelvis renal ¿qué estudio es este? ¿qué estudio primer punto ¿es un método invasivo o no invasivo? invasivo ¿una retrógrada? una retrógrada exactamente es una pielografía ascendente o retrógrada está bien perfecto ¿y qué vemos acá? ¿esa pélvige normal? no está distendida está distendida perfecta mente Javier está distendida tiene una uronefrosis ¿ven alguna piedra? esta es la difícil esta es la pregunta difícil si se ve ¿dónde ves? más hacia arriba parece como ahí esto ¿y esto qué es? no sé parece reflejo de esto ¿esto qué es? ¿esto qué es? esto es el le explico esto es la son la sialítica o las lámparas del quirófano esto son las 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 luces accesorias fíjate cuadrado ¿viste alguna había una piedra cuadrada? ah le puse el propósito chicos sabía que era imposible que sea una piedra cuadrada exactamente este paciente venía con muchos cólicos renales pero el paciente no tiene litiasis el paciente tiene otra cosa rara que es aquí está acá fíjense como el contraste está acá pero el ureter prácticamente no tiene contraste ¿alguien me puede decir por qué esto está ocurriendo? y no no estamos hablando de litiasis acá acá no hay litiasis tuberculosis renal no esta es una alteración congénita esto es una estenosis de la unión piel-ureteral acá hay una obstrucción externa a la vía urinaria que hace que el contraste llegue hasta acá y le cueste mucho pasar al ureter por lo cual tiene una auronefrosis y eso le está trayendo el problema tratamiento pirúrico abierto encima este es el mismo paciente con la misma piedra en otro lado está bien esto nos hace confundir un poquito una piedra no era una piedra y acá también por acá y acá creo que está mi cabeza esta es la parte de mi cabeza estas son fotos estos son pacientes reales que yo les saco fotos yo tengo un montón de fotos para hacer dulce que ven acá alguien me puede decir sería el doble j exactamente tenemos dos doble j esta es una radiografía directa donde se ve dos doble j algo más ven doctor que sería ese negro ahí esto si es lo mismo que esto pero un poquito menos cargado a ver si me puedes explicar que es cavitación ¿eh? cavitación no esto es lo mismo que esto pero eso parece ser aire no sé por qué gas eso es aire y es gas y está y este lado es aire gas y algo más fístula no esto primero esto es normal ese exactamente estos son gases y estos son esos estos tal vez sean también gases esto es gas no hay ningún problema con eso pero ¿qué más ven en esto? les voy a ver si puedo agrandarle no puedo agrandarle chico ¿qué más ven? en este del lado derecho ¿ven algo? aparte de los castetes castetes ya sabemos que están son doble pick tape ¿ven algo en una punta? acá está una piedra esta es una piedra hay que agrandar la pantalla a ver a ver si les puedo ayudar teme dos segundos no no puedo agrandar ahí está ahora sí ¿qué más ven? acá está la piedra fíjate lo difícil que es y de este lado ¿alguien puede jugarse? otra piedra ¿dónde? decime decime guíame más abajo a la izquierda ¿acá? no ahí acá tenés otra piedra estas dos piedras están haciendo una nefrosis por lo cual tuvimos que colocar la unga tetéreo bilateral bilateral ¿estamos? a ver si puedo salir ¿cómo puedo sacar esto? ¿estamos? pero no es grande es de la derecha ¿cómo sale? es grande es bastante grande ¿en mayor ojo te parece? buena pregunta ahí te voy a mostrar al menos segundos esta piedra ¿dónde está? fíjate ¿esto qué es? acá no ves esto es la sombra renal que se ve perfectamente acá voy a agrandar de vuelta voy a agrandar a ver si como agranda ahí está acá no, no puedo maldita sea acá está la sombra renal que se ve perfectamente de este lado y en la piedra está si vos ves la sombra renal la piedra está en el en la pelvis y tirando al ureter al polo inferior ¿cómo lo sacarías a esto? ay mira podemos hacer ¿dónde está? en el riñón está ¿no? ¿dónde estamos de acuerdo con eso? hay tres formas de sacar esto una es una ureteroscopía flexible que va a venir por acá va a llegar acá va a dar la vuelta y romper acá y saca la piedra la otra es una nefrolitectomía percutánea que es meter un tubo por acá y llegar acá y sacar la piedra por acá la otra es cortar hacer una lumbotomía y ir a buscar la mano ¿este dónde estaría? vamos a intentar acá no puedo identificar en ureter un ureter superior medio o inferior creo que medio esta en ureter superior ¿cómo puedo hacerlo? puedo hacer un ureteroscopio flexible igual acá un ureteroscopio semi rígido que es lo que creo que yo lo hice tercera opción como está en superior ¿cuánto ustedes piensan que mide esto? uno o dos centímetros dos estos no tienen más no tienen menos de dos centímetros no discúlpame no tienen menos de un centímetro y medio esto también ¿por qué? porque en las radiografías normalmente para que se vea la litigia tiene que tener por lo menos un centímetro y medio si no es muy difícil verlo obviamente acá nos ayuda muchísimo el hecho de que estén los catéteres porque si no es mucho más difícil verlo pero bueno esto yo creo que tiene un centímetro ochenta casi dos centímetros cuando tiene casi dos centímetros no se puede hacer litotrisis extracorpórea porque no vas a poder sacarlo no vas a poder romper esta piel entonces tenés dos o tres tres opciones una es una es la ureteroscopía flexible la otra es la ureteroscopía semirrígida y la tercera es la ureterolitectomía a cielo abierto es decir cortar acá y irnos a buscar a mano hicimos a este paciente le hicimos una ureteroscopía semirrígida y funcionó perfecto de este lado y de este lado le tuve que abrir porque no tuve un problema con mi nefro con el tubito que entra acá entonces no le pude hacer le tuve que hacer una lombotomía y sacar esto a mano no es la mejor opción yo siempre digo que a esta altura con la tecnología cortarle a un paciente para sacar una piedra ya no es una victoria es una derrota pero bueno a veces tenés que hacerlo ¿cuál es la grosura de un ureteroscopio? mi ureteroscopio tiene seis French se mide por French y normalmente el French es de 0,03 no disculpame 0,3 milímetros es decir cada tres French tenés un milímetro aproximadamente ¿cómo vas a poner la piedra adentro y sacar? bueno ahí está el secreto para eso tenés lo que se llaman los litotritores que es lo que yo le anote acá a ver hay que usar productos para poder desmachar la piedra te explico a ver si lo tengo acá creo que lo escribí acá los litotritores para eso está el litotritor que es básicamente un aparato para romper la piedra que son varillas a ver si lo tengo acá no lo tengo también ah tengo uno deme dos segundos que le muestro dos segundos voy a sacarlo acá y ya eso es lo bueno de trabajar de casa lo tenés toda mano no lo tengo Ah, ha pegado. Está estéril, pero bueno, lo lamento, porque esto tiene que ser esterilizado cada vez que se usa, pero todo vale por la ausencia. Esto, ¿me escuchan? Voy a salir de acá. Sí. Esto lo traduce y manda por esta varilla que tiene el tamaño. Tiene aproximadamente medio centímetro. Por esta varilla llega a esta punta, a ver si les muestro. A esta punta, fíjense que es hueca. Esta punta y hace, y esto cuando toca la piedra rompe, da pequeños golpes. Esto hace que rompe la piedra. Y como ven acá, en la base tiene un tubo que es por donde se conecta un tubo, es básicamente un aspirador. Entonces, cuando uno rompe por esto. Cuando uno rompe aquí la piedra, el resto de la piedra entra por este tubo, va por toda esta varilla y lo va chupando el aspirador desde este punto. Esto es lo que hace que se rompa, con esto se rompe la piedra. Entonces, vos básicamente sacas la piedra por esto. Amén, doctor, doctor. Gracias. Básicamente, imagínense. Esto sirve hasta cierto punto, porque si es muy grande la piedra, también esto no te va a servir de tanto porque tiene que tardar un año más o menos para romper toda la piedra. Es como, no sé, cavar con un pozo con una cuchara. Es bastante difícil. A ver, ¿qué más, chicos? Eso se puede esterilizar otra vez, doctor. Es que ahora lo acabé de abrir. Les odio, chicos, porque tuve que abrir. Ahora tengo que re-esterilizarlo porque cada vez que lo utilizo tengo que esterilizarlo de vuelta. No lo puedo utilizar ahora porque ahora está sucio. Me van a matar por esto, pero... Gusto o valga por la... Por la... ¿Cómo te digo? Por la ausencia. Chicos, espero que les haya gustado. Tengo traumatismo renal, pero me parece muy largo para explicarlo. Y creo que con esto me parece que fue suficiente por hoy. Espero que les haya gustado porque a mí me encanta esta clase. Y bueno, cualquier pregunta es el momento de preguntar. En cuanto al examen este, acá alguien escribió que hay una pregunta del examen que realmente se ve que lo tipeé mal o no sé qué es lo que dicen, pero lo hice mal y está mal. Entonces, les pido disculpas. Voy a ver si les puedo arreglar. Pero chicos, todos ya aprobaron. Así que no hay... Yo he visto el curso y todos aprobaron. Así que estamos tranquilos. Igual voy a ver si les puedo solucionar eso. Y si no a los que hicieron mal por ese error, vamos a ver la forma de compensarles en el próximo examen. ¿Alguna objeción? Yo no tengo problema. Pueden hablar, chicos. Yo no tengo ningún problema. Doctor, yo tengo... Pregunte, Sabrina. Por ejemplo, en pacientes que tienen litiasis a repetición, ¿cómo se les trata? Bueno, ese es otro tema. A ver si les puedo ayudar. Cuando tenés litiasis a repetición, ¿qué pasa? Lo primero que tenés que pensar es que el paciente tiene una predisposición genética a las cosas. Y para eso hay un montón de estudios que se hacen, que realmente son bastante engorrosos. Básicamente se busca esto. A ver si les muestro. Lo primero que se hace, la mayoría de las litiasis, DM2 segundos, que voy a buscar. ¿Dónde está? Este es. DM2 segundos. Creo que lo están viendo, ¿no? Esto. Se habla. Cuando el paciente tiene litiasis a repetición, la mayoría de las veces es por alguna alteración genética, que son estas. No les voy a explicar mucho sobre esto, pero esto se hace. Un estudio del cálculo, se le hace una biopsia renal, se le hace una... Se recolecta orina directamente de los cálices, que son procedimientos mucho más difíciles de hacer y mucho más complicados. Y se busca una de estas alteraciones genéticas. Porque si hay cálculos a repetición es porque el paciente tiene alguna alteración genética. Básicamente, se hace esto si uno quiere saber por qué. La mayoría, yo personalmente, muy pocas veces lo pienso. ¿Por qué? Porque los estudios para ver la causa son muy engorrosos, es decir, difíciles de conseguir. Uno va para allá, uno va para acá, sale en caro. Y la mayoría de estos tratamientos, con la mayoría de estas enfermedades o enfermedades genéticas, es la única solución después de que vos sabés que es, por ejemplo, una nefrolitiasis cálcica hiperoxalúrica, antes que una alteración genética. Lo único que le puedes decir es tomar mucha agua. Y por ahí le puedes dar algún, algún, un acidificante cálcico, un acidificante de la orina, que podría ser, por ejemplo, extracto de arándano, que es buenísimo el extracto de arándano, lograr estas cosas, y con eso basta y sobra. Entonces, es como que, a ver cómo te explico. Se puede estudiar, está bien estudiarlo, pero es caro, difícil de conseguir, y el tratamiento termina siendo exactamente el mismo. Acidifica la orina y que tome mucha agua. ¿Me entiendes? Entonces, es como que al pedo haces todo eso. Está bien hacerlo igual. Si quieres saberlo y quieres ver la forma de solucionarlo. Creo que respondí tu pregunta. Sí, gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estamos a tiempo, ¿eh? 18.30 y que son 17, son dos horas ya de clase, si no me equivoco. Dale otra clase más. La clase que le me gustaría darle hoy, pero ya es muy larga. Es traumatismo renal, que es buenísimo. También me encanta ese tema. Y le va a gustar a ustedes también, porque es bien práctico. Todo práctico yo le hago. Estudien la teoría, que es lo que yo puse acá. Y bueno, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? A ver si me perdió el... Bueno. Listo, chicos. Nos vemos la próxima. Y diviértanse este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!